Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, estamos de manteles largos. Hermana. Feliz cumpleaños, hermana. Gracias, hermana. Y para ti también, que no fue hace tanto tiempo. Lo que pasa es que tú sabes que andaba en mi fragmento volador y casi que ni me entero. Además, te lo tenías bien callado. No dice mucho. Estamos ahora en All Stars, pero obviamente saben que vamos a hacer también la revisión de España. Así que por eso aquí tenemos a Génesis en este megafragmento de la Rosalía. Así que miren ahí a La Coneja dándolo todo. Pero lisas, lisas estamos. Tú siéntete como en tu casa, que yo me estoy desintegrando a pedazos. Pero voy a trabajar. Así que rompemos entonces con la revisión de este episodio número 3 de la sexta temporada. No se vayan. Y bueno, comienza el episodio. Como pudimos ver, pues creo que fue justo, digamos, haberlo hecho por tamaño o la selección para conformar los equipos, porque obviamente aquí se ve que no hay un plan. Sí me entiende. O sea, esto no es de que estuvo planeado, que por guión no se ve que es una cosa que de verdad pasó por. O sea, vamos en pirámide se estuvo bien. Se hacen los tres equipos y cada quien pues empieza a desarrollar ideas. Al fin creo que vemos a Pandora diciendo dos palabras. Un poquito más ahí, claro. De hecho, te digo, yo creo que si ese equipo ganó, creo que fue gracias a ella, porque aunque no le dieron mucha relevancia, yo sí creo que ya fue como que el cerebro de ese equipo. Y tú sabes, me hubiera gustado verle que le dieran más mérito. Fíjate que a mí me gustó bastante dentro de los tres equipos. Obviamente hubo el que más me gustó, hubo el que menos me gustó. Pero cuéntame, para ti cuál fue tu favorito? ¿Estás de acuerdo con el equipo ganador? Mira, yo la verdad estoy muy satisfecha con las decisiones en general del programa. Y en el caso del Macirreto, sí, obviamente ese equipo era el ganador. Obviamente el de Silky era el peor y el otro, pues bueno, se salvaba ahí como que por los pelos, ¿no? Vaya que lo salvó Yurika, porque honestamente Scarlett y Kylie eran un par de muebles. Accesorios, sí. No, hermana, a mí la verdad me gustó mucho el equipo ganador. Fue el que tuvo pues una onda un poco más que me hizo reír, ¿sabes? Te digo, dentro de todo, como que este humor, no soy como tan fanática de ese humor, pero fue el que más me hizo reír. Las mejores bromitas, se sacaban cosas de la manga que también estuvieron muy buenas, pero sí el equipo que en este caso fue el perdedor, definitivamente sí estaban muy atorados, hermana. Vamos entonces con el runway que fue el Redemption Luke. Estuve leyendo, esto está ya más que confirmado, no fue a elección propia. Literal, les dijeron, a ti te toca traer este trapo. O sea que fue... ¿En serio? Sí, sí, ya eso está confirmado por varias personas, por Silky, por Pandora, y sí, fue obligado. Les dijeron, Génesis, tú tienes que traer el de Rosalía. Rompemos con Kylie, que te voy a decir que me gustó mucho, hermana. Creo que sí, 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 este es el bueno. Totalmente creo que se ve súper bien confeccionado, me gustó mucho, me gustó mucho también su energía. La chica está fabulosa y como hoy lo hemos dicho, qué cuerpo, qué rostro, qué todo, hermana. Me gustó bastante. Ella sí estaba bien bonita. Lo que no veo quizás es como que el look original es representado. Sí, sabemos que el punto de relación es una Lady Gaga con otra, porque ella hizo Lady Gaga en el Smash Game. Claro. Y ahora está usando una ropa que usó Lady Gaga. Pero realmente era una continuidad o una mejoría del original, ahí no sé. Ahí queda la duda, pero de un look que te voy a decir que sí se nota ese trabajo, que es de la siguiente participante, que es Scarlett, de la cual para mi hermana quedé. Ha sido de mis favoritos, la verdad. Sí se ve esa continuidad de la que hablas. Me encantó de pieza, cabeza, cabello, rostro, el atuendo, fabuloso. En general ella sí se veía muy elegante, se veía bien poderosa. Yo creo de que esto no es una categoría que hace a veces como que incluso mucho sentido, porque no todo el mundo tiene necesariamente un look malo, un look que es redimir. Y es el caso de esta mujer. Yo no recuerdo que haya tenido un look malo, al punto que creo que la misma producción me dijo, mi hija, pues entonces haz del entrance del war room, porque era sencillo. O sea, pero esta mujer y hay otras que veremos, que analizaremos ahora, que al igual que ella, nunca llegaron a tener un look malo. De hecho, fíjate que nuestra siguiente chica es Eureka. Y Eureka sí alcanzó a ver como, bueno, de entrada como su redención en cuanto al atuendo. Pero fíjate que el que presentó para mí no era malo, ¿sabes? El que presentó en el pasado no me parece, no me parece malo, me parecía también muy bueno. Y el que nos muestra hoy en día también me gusta. Se mantienen en esa gama de colores, en la paleta y todo. Sí hay variaciones, obviamente. Y creo que le hubiera tumbado solo lo de los hombros, ¿sabes, hermana? Porque siento que ya la hacía ver como ya muy sin cuello todavía. Entonces, era demasiado grande aquí arriba. Pero fuera de ahí creo que estuvo bien logrado, aunque creo que no era como tan necesario. Yo creo que es más que nada limpiarlo, pudiéramos decirle así. Sí, porque es verdad que el original no estaba mal, pero había muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y aquí ya vemos algo más orgánico, algo que se ve ya más limpio y más yendo a lo que se quiere. Esta es otra mujer que yo creo que tampoco tiene un mal look, que necesite redimir, ¿entiendes? Totalmente. Como en este caso, Raya O'Hara. Y ella, estoy totalmente de acuerdo. Ella sí lo necesitaba, cariño. Era justo y necesario. Y la verdad te voy a decir una cosa. Creo que sí lo mejoró. Es que cualquier cosa hubiera sido para más, ¿sabes? Creo que sí lo mejoró. Aún así, creo que no es como algo que nos vuele la cabeza o que me vuele la cabeza a mí en lo personal. Pero sí se ve mucho mejor. Se ve guapa. Sí se ve que el atuendo lo llevó a otro nivel. Ella, la verdad, no tenía de otra. Ella tenía que hacer ese sí o sí. Literal, por ese look, se fue a la verga en su temporada. Total. Pero sí se ve muy fino y elevado. No era quizás la gran cosa, pero repito, es el que tenía que hacer. Pero ¿sabes algo? Es un detalle que sí me encantó y además le dio mucho corte y elegancia. El ruffle que tenía atrás, eso me encantó. La hizo verse muy perra y muy elegante. Ay, se te pasó una mosca en el ojo. Y yo así. Ay, hermano. Ay, me acabé de dar cuenta y eres tan perra que la moviste con la pestaña. Y yo así. Le encantaste. Ay, me veo. ¿Sabes qué? Está lloviendo aquí, hermana, y ahorita hay un desvergue. Ay, Dios mío. Niña, no. Aquí yo apenas abro la puerta, lo que se me cuela es mucho. Pero mío aquí las casas. Mío aquí las casas. Bueno, algo hace, ¿no? Que para eso vive de gratis. Claro. Niña, las casas. Las coge todas. Y ahora dime, ahora dime, hermana, ¿qué opinas de Pandora? Porque en este atuendo... Ay, hermana, creo que mira, ni cómo ayudarla. Mira. Ni el del antes, ni el del después. Mira, yo no voy a ser una hija de puta. Yo sigo diciendo que esto es una señora que ya está madura. Ahora, al menos que la gente vengan y me sorprendan y me tiren la meganoticia que el pájaro tiene 40 años. Para irse y ya ir y tirarme delante del tren. Ay, no. Porque con Sonic me impacté. No. Cuando me dijeron que 38. Y tiene más pliegues que la Biblia. Ah. Un pergamino, di. Ah. Ay, no, 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 hermana. Niña. Y si Sonic tiene 38, el Capacara me sorprendan con que Pandora tiene 42. Ja, 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 ja. Ay, hermana, no. Ahora, ¿qué van a decir? Que tú tienes cuántos, 20? No, hermana. Mamá, como New Yorker, mírame a mi 50. Ja, 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 ja. No, pero Pandora, o sea, no me molesta, Genesis, porque qué más yo le puedo pedir. A mí su look que le mandaron a hacerse no creo que haya sido su peor. Yo nunca llegué a ver ese vestido feo. Lo que pasa es que... Yo ahora no lo recuerdo. Sí, o sea, del único capítulo que duró en All Stars. Pero si hubiera que comparar, sí se ve la familiaridad entre este y el que hizo en All Stars. Fíjate que no sé, aquí es donde a lo mejor a mí me van a desgreñar, pero es que no estoy tan fanática de lo que nos ha traído, hermana, ni en el pasado ni en el presente. Y a lo mejor puede ser que no tenga 20 años, pero creo que tiene que hacer lo suficiente para estar dentro de la competencia, ¿sabes? O sea, así que su trabajo es darlo todo, hermana. Y a mí, sinceramente, el look, pues no me gusta. O sea, tal, no le encuentro la familiaridad, no le encuentro de dónde viene, porque incluso el estilo te podría decir que, pues, me, pero no me convence, hermana, no sé, no se la compro. Yara Sofía. Creo que ella, hermana, tiene un estilo muy marcado, ¿sabes? Y dentro de ese tiempo siento que, o sea, sí hay una evolución, pero siento que se nota aún mucho lo que viene siendo como su estilo, como su estética, como muy, no sé, siento que no ha pasado mucho el tiempo, ¿sabes? Siento que el atuendo sí se ve que tiene una familiaridad, se ve mucho mejor al que nos presentó en el pasado. El maquillaje yo lo siento un poquito grueso, un poquito demasiado fuerte, tal vez, ¿sabes? Inclusive con las luces, ¿sabes? Tú sabes que el maquillaje, pues, si estás con esas cámaras, obviamente tu maquillaje varía bastante, pero siento que está como que no le favorece. Yo, esta es otra persona que siento que tampoco necesitaba redimirse. Yo creo que ella, la verdad, se veía bien ahora, se vio muy bien en cada aparición que hizo en el pasado, dentro del programa. Y yo no sé, a mí me gustó este look, no fue una cosa que a mí, la verdad, me sacó la peluca. No, no te voy a mentir. De hecho, creo que probablemente haya empeorado el original, porque no me gustó que fuera con una sola pierna. Pero bueno, no estuvo mal, en conjunto estaba perra. No importa, porque sigue Trinity Cable Neck, y déjame decirte que me gustó bastante, definitivamente me gustó bastante. Aunque siento que el vestido del pasado era muy bueno, pero en esta versión también me gusta mucho, porque incluso su maquillaje me gustó bastante cómo se veía en cámara, ¿sabes? Se veía súper bonito, se le veía muy limpio. Me gustó también el resplandor, no voy a decir que no, se veía bastante bien. Creo que también su pasarela fue buena, la sentí un poquito apagada, pero fue buena. O sea, a nivel energía la sentí un poco apagada ella durante el capítulo, pero muy bien. La verdad que me gustó mucho. Sí, yo también siento de que ella es otra persona que no tuvo un mal look en su temporada, en la safe. Para mí ella estuvo muy perra. También fue una gente que hizo cosas llamativas que nunca nos vamos a poder olvidar. Y ahora, bueno, pues este look, ella está elevando el de la sesión de fotos, el comercial, el teaser de su temporada. Y aquel fue bueno, pero esto sí, o sea, yo lo vi y yo temblé, yo temblé. Eso fue lo que definitivamente a ella le garantizó el resultado final que fue haber ganado. Porque sí, sí se veía, ¿qué te puedo decir? Ella parecía que acababa de regresar de la muerte, pero mamá, como que esa muerte le sirvió de terapia. Le sirvió de rehabilitación, porque salió turbo perra. Así es, y hablando de millones y de perras, viene Jan sirviéndonos un look, hermana, una redención de su look de entrada. El cual, no me parece malo, pero estuvo bueno. Siento que sí se ve un poquito sporty. No sé, la siento como un poquito sporty con esas franjas. Pero se ve bien. La verdad que se ve súper guapa, se ve súper linda. El vestido se ve súper lindo también. Entonces, no fue algo espectacular, ¿sabes? Tal vez a lo que nos ha venido trayendo. Pero estuvo bien, porque dentro de todo fue una silueta sencilla, una silueta que ya es algo común. Pero creo que cumplió bien. Tú déjame saber. Obviamente, tú veías de dónde venía. Y la verdad, sí está bonito. No creo que el original tampoco necesitaba que se mejorara. Era para entrar, estuvo bien. Y ahora, pues sí, yo creo que sí estaba muy chula, muy bonita. Adoré, que creo que es una de estas veces en las que la veo tranquila, pausada, confiada. Como que disfrutándose el walk, el runway. A veces ella, tú la ves que ella va tan queriendo venderte el look, que se ve que no se lo está gozando. Pero aquí yo la vi viviéndoselo, sintiéndose, tú sabes, bien patrona, dueña de todo. Adoré el pelo. Qué segura. Adoré el pelo. No sé cuál es el pelo de Michelle, que le dijo que no le gustó mucho. El pelo estaba muy bonito, muy hermoso. Y el maquillaje bien, también impecable. Yo sí. En general, fue muy buen look. Así es. Pero, ¿qué te parece si comenzamos ahora con Ginger? Que te voy a decir que, ay, este sí me generó un poco de conflicto, hermana. No sé, siento que, ay, no sé, está como, no sé cómo. Si quieres, si quieres pasamos, porque yo la verdad no tengo ni deseos de hablar de ella. Te lo juro. No tengo, no tengo ni cómo, no tenemos cómo ayudarla. Pero bueno, la brincamos. ¿Qué es el público? Prisione número uno. Yo te lo juro. Lo único que voy a decir es que no. Vámonos con Silky. Silky, hermana, o sea, es que ella, este, este, este look. Era redención, sí o sí. ¿Me explico? Definitivamente, este era el atuendo que tenía que trabajar. Y obviamente, creo que lo que hiciera, ¿sabes? Lo que tuviera diez minutos más de trabajo, sí va a ver mucho mejor que el del pasado. Y ese atuendo rojo está. Muy bonito. Apaga la vela, hermana. Está espectacular. Cabello. Oye, el rostro de la Silky. De millones. Muy linda, la verdad. Fabulosa. Yo amé el pelo con el detalle así de la, como de aquella tipo de tiara, o sea. De tiara. Buah, muy linda. De más, de más. Increíble, Silky. La verdad que dudé de decirlo algún día, pero sí, hermana. Increíble. Sí, se turbo. A mí lo que me pasa con ella, chica, es que como yo podía entender de que ella estaba tratando de recuperar, de darle respeto a un look malo que ella había tenido. Porque yo no vi que se pareciese nada. Lo único que había ahí de similitud, lo único que había ahí era la época. Que los dos creo que son unos outfits bien disco. Pero nada que ver uno con otro. Podría funcionar para disco. ¿Sabes lo que te digo? Igual le dijeron cosas muy buenas. Dijeron, aunque no se parezca, nos encanta, nos vale, nos vale verga. Pero tampoco sí, felicítala. Pero entonces literal le estás felicitando por quizás no haber cumplido muy bien lo que se pedía. Porque no hay, no, no hay cómo encontrar. Claro. Ni la paleta de colores. Nada. No hay cómo encontrar que una persona diga, coño, esta está mejorando la mierda que hizo con tal trapo. Y hablando de eso, la siguiente también lo hizo, que es mi gemela Akiria, ¿sabes? Aquí también ella no incluyó en su nuevo modelo la paleta de colores del look anterior. Sí, faltó la mariposa. De pasado, ¿sabes? Le faltó todo eso. El nuevo era azul. Inclusive el cabello es de otro tono. Pero creo que estuvo muy bien, ¿sabes? Es que Akiria es una chica muy perfecta, ¿sabes? Me parece espectacular. Y en esta ocasión sí, me gusta su atuendo. No lo usaría, definitivamente. No es mi estilo. Pero lo ha hecho bastante bien. No es mi favorito de la noche, pero muy bien. Faltó la mariposa, que yo creo que es por lo que más vamos a recordar el look original. Pero por lo menos sí elevó, porque sí encuentro que en su año sí fue una mala elección. Pero igual te digo una cosa, porque sí quiero decirlo. En el episodio fue bien mueble. Silky hizo mejor actuación con una línea, al menos haciendo monería, que Akiria. Y sin hablar de aplauso para Trinity K. Bonet, porque realmente siento que lo hizo genial, ¿sabes? Algo en lo que ella no había dejado una buena imagen, a diferencia de Akiria, que ahora la caga. Y en su temporada fue muy buena, con el culipandeo que armó en la calle, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, como ustedes vieron, señores, gana el equipo. Ya hablamos de eso, de la Pandora con todas las demás. Pierde el equipo de Silky. Y entonces, pues, la vieja ruca decide, ganó Trinity K. Bonet. Felicidades para ella, 5 mil dólares. ¡Qué perra! Vamos a ver si se hacen esos dientecitos. Ay, pobrecita, yo quería que se ganaran los otros 20. Tú sabes, para que se llevara, mamá, 25 mil pesos. Con eso ya se hace una dentadura, colgate total. Pero bueno, vámonos al icónico lip-sync. Ay, hermana, me encantó. Me encantó la asesina invitada de lip-sync, ¿sabes? Es muy perra, mucho brinco, mucha patada vieja, hermana. Me encantó que fuera ella. Con esa entrada, que en ese lo esperaba. Pero la verdad es que, obviamente, iba a ganar. Sí, claro. Sabes que es muy perra, es muy loba para el lip-sync show. Y además, yo sentía que Trinity estaba muy apagada, sister, ¿no? Yo creo que no estuvo mal. Pero, mamá, es que la ganja es una persona que te puede destruir así. Es muy perra. Como cuando apagas una vela. Y le jugó en contra. Pero sí bajó el piso con ella. Total. Yo tal vez pienso que estaba como muy... Su energía un poco baja de Trinity, desde lo que nos permitieron ver en la sala del workroom. Pero no, como dices tú, o sea, la ganja a la que le pusieras, hermana, creo que de todas, creo que no había una que le diera mucha guerra, ¿eh? Pero sí te voy a decir, y si no que la gente haga la tarea, para que vean que no estoy mintiendo, Trinity es muy perra bailarina. Pero bien, se llevó su dinerito también por ganar. Y nos llevamos ahí la noticia, hermana. Se nos va la Silky. Porque tal vez siento que no era su momento. Siento que le desfavoreció el ser evaluada en equipo, ¿sabes? Si hubiera sido individual, tal vez se hubiera salvado. Pero al ser en equipo, pasó la Silky. Igual a ella la traían de las greñas, casi que desde el primer episodio. ¿Entiendes? Y lo sabes. Solamente con lo mal que a ella la juzgaron en el show de talento, eso fue bastante duro. Te voy a decir, este fucking altar no está jugando. Este año, hasta ahora, vienen con todo. Vienen, 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 vienen muy fuerte. Te siguen diciendo un juego dentro del juego. Entonces, ¿cuál es la historia? Que las eliminadas siguen jugando, aunque ya no estén. Ay, no sé. Yo estoy ya de verdad rezando porque llega ese episodio. De una vez y por todas. Hay que ver con qué nos sale. Hay que ver con qué nos sale la doña. Pero mientras tanto, pues bueno, se fue Silky, hermana. Sí, hermana. Santos óleos. Bye, precioso. Pero honestamente, ¿quién más se pudo haber ido? Vamos a quitarnos la careta. Porque yo lo que veo, yo lo que veo es que, yo lo que veo es que está complicado, porque te lo juro que, señores, señores, aquí honestamente este año no hay un mueble, señores. No, 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 no. Mira, el altar pasado estuvo nice, sobre todo porque hubo su dramita, sus momentos muy icónicos, pero honestamente había mucho mueble. Había mucha gente que eran un fucking relleno. Pero aquí está dura la cosa, la que se vaya es una gran pérdida. Porque, por ejemplo, yo no me estoy viviendo a Ginger. Si por mí fuera, yo creo que ya yo sí la hubiera sacado. Pero yo juzgo en Luke. Pero cuando llega la hora del talento, mamá, hay que reconocer de que esa mujer es una fucking elefanta que camina lento, pero muy aplastante. Gracias a mi hermana por estar conmigo una vez más. Te quiero mucho, hermana. Dale, nos vemos. Para allá va mi corazón de cabeza. En rojo fuego, rojo sangre, rojo pasión, rojo putzón. Hasta allá. Nos vemos. Bye. Gracias, chicos. Compartan, regálenos un like, suscríbanse. Bye.